... Comenzamos con las imágenes que nos envían nuestros seguidores a través de las redes sociales... ...como esta de Paco Rodríguez, esta preciosa instantánea del pantalán de alongos. También tenemos otra imagen, en este caso se trata de un vídeo enviado a través de nuestro e-mail y teléfono de WhatsApp... ...el río Tamega o seu paso por Apousa en el Concello de Monterrey. Hola, continuamos con inestabilidad en toda Galicia y en toda España. Así lo que tendremos para la jornada del martes será por la mañana en un es de cielos con nubes y claros... ...y a medida que vayan pasando las horas tendremos cada vez más nubes de evolución... ...y por la tarde se puede producir algún chubasco de carácter tormentoso, más probable en las comarcas de Baixa Limia... ...también en las zonas del macizo central y el este de la comarca de Valdehorras y también el este de la comarca de Viana. Los vientos van a soplar flojos entre el norte y el noreste y las temperaturas, las mínimas van a bajar... ...y las máximas no experimentarán grandes cambios, así esperamos una mínima en Rivadavia de 9, Ourense 8, en Bande 7... ...en Pobra de Tribes 6 y las máximas, como ya les dije, valores muy similares a los del lunes... ...18 en Carballiño, 20 en Ourense, 15 en Castro Caldelas o 19 que se esperan en Obarco. En la jornada de martes en Galicia la inestabilidad se va a notar, aunque un poco menos que en la jornada de lunes. Lo que tendremos por la mañana será cielos con nubes y claros y a medida que va avanzando el día... ...cada vez habrá más nubes de evolución y sobre todo ya hacia la tarde en las provincias de Ourense, en las zonas donde les describía antes... ...y también un poco en el sureste de la provincia de Pontevedra tenemos ya la probabilidad de aparición de chubascos de carácter tormentoso. Los vientos van a soplar entre el norte y el noreste y a medida que vaya avanzando la tarde van a aumentar en intensidad. Las temperaturas van a disminuir, las mínimas y las máximas no van a tener cambios. Así esperamos una mínima en Fisterra de 12, 9 en Santiago, 11 en Ferrol o 10 en la ciudad de Vigo. Y las máximas valores similares a los de hoy, 15 en Ribadeo, 17 en Coruña, 19 en Santiago o 23 de máxima en la ciudad de Pontevedra. En la península ibérica, dada la situación, ningún punto de ella se va a librar de las lluvias, incluyendo las baleares. Así tendremos cielos con nubes y claros y chubascos de carácter tormentoso, sobre todo a la tarde que serán intensos en el área norte. También la zona centro y el suroccidente de la península. Tendremos en Canarias cielos con nubes y claros y la probabilidad de algún chubasco disperso, sobre todo en las islas más occidentales. Este día las temperaturas van a descender en el norte de Galicia, también en el Cantábrico, en el área occidental de Andalucía. Y van a experimentar subidas en el noreste, también van a subir un poco. En cuanto al resto, no se esperan cambios significativos. Esto es todo. Gracias por su atención. Gracias.